¡Hey yo! ¿What up mi gente? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lavado Manuel Valenciano, ¿cómo estáis? Por deciros, por deciros, hoy hay un vídeo que me hace especial ilusión y es que vamos a reaccionar a canciones de vosotros, de los suscriptores que habéis ido dejando y que tengo mucha ilusión de descubrir a un posible talento en la música y que hay ahí en el canal. ¿Será posible que alguno de mis suscriptores sea un talento musical escondido? Vamos a averiguarlo, vamos a averiguarlo chavales, let's go. Bueno chavales, vamos con la primera reacción de reaccionando a suscriptores que es a Calu. C con Voxito, Voxito, videoclip oficial, Calu. Let's go, vamos, estoy hypeado, ¿eh? ¿Ok? Me gusta cómo empieza el videoclip, ¿eh? Me mola. Ha empezado duro, ¿eh? Me mola. Bien, ¿eh? Baby, demos una vuelta hasta que amanezca que aquí solo estamos tú y yo. Grande, Calu, pa, grande. Tremendo, tremenda barra esa, ¿eh, maní? No sé, tío, es muy fresh. Muy, muy, muy guapo, tío. Hay que estar atentos a lo que vayas sacando, ¿eh? Calu, hermanita, ¿verdad? Tremendo esto, maní. Estaremos atentos. Me mola mucho el flow que le tiras, chavales. Me mola mucho cómo lo canta él. Cómo ha cambiado aquí él. Y yo sé que te vengo soñando desde hace un mes. Que la luna brilla cuando te ve. Que lo quiero detrás. Y siento que ya no me crees cogiendo de otra mano. Tremendo, palo, baby. Tremendo, besela. Quiero otra muerte. Y cómo te entra el bombo, nada. Súper trajeado. Súper trajeado, ¿eh? Súper trajeado. Increíble, Calu, hermana. Increíble. You are the best, manín. Eres la mejor. Sigue así, sigue dándole duro. Estamos aquí en el canal chequeando todo. Let's go. Seguimos con Bejo mirando pa'l cielo, pa. Flow argentino, mi gente en la casa. Dale, Bejo, manín. Flow argentino en la casa. Producido by Cruza. Me mola cómo entra el beat, ¿eh? Mirando pa'l cielo. Uf. Quiero. Nunca falta el pan en la mesa. Prove desde el día. Cero. Aunque no me sobran amigos. Yo siempre se quedo conmigo. Y si me alcanza la tormenta, yo sigo mirando pa'l cielo. Claro, pa. Nunca falta el pan en la mesa. Prove desde el día. Cero. Aunque no me sobran amigos. Yo siempre se quedo conmigo. Y si me alcanza la tormenta, yo sigo mirando pa'l cielo. Siempre buscando mejorar. Caminando sin tropezar. Por primero y sin caer. Voy a decir un facto, chavales. Si Bejo, si Bejo fuese top, conocido, fuese un artista reconocido, este tema sería mainstream. Loco, qué temazo, Bejo, papá, te la sacaste. Qué temazo, qué flow, qué ritmo. Hacía tiempo que no decía, guau, mani. Pero literalmente, si Bejo fuese conocido, papá, este tema sería mainstream. Y eso es un facto, lo sabe Dios, bro. Tío, Bizarrap, tienes que ver esto, tienes que ver a este chaval, bro. Pero tendría, Bizarrap tendría que hacer, guau, Bizarrap Session, I know, desconocido y el nombre desconocido. I know, Bejo, rollo que lo convierte en conocido. ¿Cómo le tira, bro? ¿Qué es? Gracias Dios por la pasión. Mi corazón solo en vos permanece. Firme y seguro en la vida. No paro. Mi camino está claro. Ya no ando solo, de él no me separo. Y dirás que ya no me hace nada raro. Ah, le pega increíble, Bejo, manín. El número uno, pa, sigue dándole duro, eh. Estaremos en el canal Tune con lo que vas dropeando. Antisociales, que es King Party, King Party con Antisociales, Fiturin, Martín del Piero y Sky Dani. Mi gente, estamos rompiéndolo. Me voy a quitarle el Pray for Copy. Como me salte en algún suscriptor el copyright, vamos a tener un problema, cracks. ¿No te imaginas? No hay videoclip, es videolíric. Chat. Quiero valoraciones también, chat. A ver qué pensáis. A ver. Hostia. Eh, chat, voy a decir un facto. Si esta canción fuese en plan típica sesión de Ibiza, todo el mundo estaría loquísimo. Me gusta muchísimo como ha empezado la canción, eh. Bien duro, chavales. Muy duros los chavales, eh. Muy, muy duros los chavales. Si esta canción fuese Ibiza Rap, todo el mundo estaría, Dios, temazo. Muy buen tema, tíos. A ver, Cora H con el tema Kioto. A ver qué tal. Está en 4K esto. ¿Por qué? ¿Por qué está esto en 4K si no hay video? Uy. Es un lyrics. Vale, vale, vale. Perdón, eh. Culpa mía. Culpa mía, cracks. ¿Me gusta? ¿Me gusta? ¿Me gusta? ¡Ojo! ¡Hostia! Muy buen tema, eh, chavales. Muy bien, Cora H. Muy bien, Manin. Muy buen tema. I need to say. Me gusta mucho, eh. Me gusta mucho. Un flow así, re lesbí, skinny, skinny, skinny. ¡Hostia! Turno de Yezu con la misma opción. Yezu con la misma opción. Let's go, Yezu. ¿Será el próximo Eminem de habla hispana? Pues vamos a verlo ahora mismo. A ver, Yezu. El GarageBand ahí abierto de fondo. Top. Vale. No sé por qué estoy hypeado y esperando que pete el tema. En plan, que reviente. Me llaman Yezu, brother. Yo tengo ímpetu, no como tú. Lanzo una grana de rimas hacia la multitud de oyentes. Gente indecente con mentes que se ennegrece. No mentes en blanco que solo piensan en ser reyes sin narcos. Así está la juventud. Yo no me subo en ese barco. Aparto lo malo de mi vida. A la maldad intento no dar cabida en mi vida. Obvio que fallaré. Pues sí, humano como tú y como él. Pero nada conseguiré si no lo intento ni una sola vez. Ando haciendo temas de ego pa' calentarnos. Imaginan lo que se les va a presentar. Y todos aquellos... No está mal, Yezu. Pero sí que lo noto un poquito más flow. Sí que lo noto. Grande, Yezu. Lo noto un poquito más flow, chavales. Un poquito más flow. Estoy empezando. 5 de 10. Le falta cuadrar la métrica, Juanjo. Le falta cuadrar la métrica, crack. La métrica, básicamente. O sea, eso es lo que notas que le falta. Siento que se descuadra un poco, efectivamente. No está yendo a tempo. O sea, la métrica no le cuadra. No le cabe. Me explico. En un 4x4 no le cabe. Bueno, no está mal, Yezu. Reggaetone. Creo que se viene un reggaetón, Chad. Se viene un reggaetone. Se viene un reggaetón. ¿De quién? A ver. A ver, a ver, a ver. Se viene reggaetón de Rommel Music con el tema hipnotizado. Aquí pone que es un reggaetoncito. Un reggaetoncito. Vamos a cambiar un poquito el flow. Rommel Music. Rommel Music. Trabajando, crack. Hay que seguir trabajando. Que nadie te diga que no puedes llegar. Hay que seguir trabajando, crack. Vamos con el siguiente invitado. Yusal con MePresento. Yusal con MePresento. Estamos en Japón. Vamos a ver Yusal con MePresento. Vamos a ver, tíos. Hostia, que bien le tira a Yusal. Pero Yusal. Pero Yusal. Este pavo, este pavo rapea como Dios. Pero Yusal, ¿qué está pasando? Bro, vaya puto temazo, eh. Vaya, pero vaya. Yusal. ¿Ves? Este pavo como no está ahora mismo pegado en YouTube España, bro. Yusal, ¿cómo no estás ahora mismo pegado en YouTube España, crack? Este pavo. Que es muy bueno Yusal. ¿Pero qué está pasando Yusal, manien? Chavales, lo de Yusal es fumarse 55 porros, eh. El mejor de la noche, sin lugar a dudas, eh. La mejor, este pavo. Chavales, este pavo tendría que estar pegadísimo en Rap España. O sea, este temazo no tiene nada que envidiarle a temas que hay en Rap España a día de hoy pegados, que son muy mediocres. Le tira muy, muy bien, tíos. Vamos con el siguiente. El siguiente chat es Demor con Me Pregunto featuring 7 Beats. Entiendo que es el que le ha hecho el beat. Demor, Me Pregunto. Vamos. A ver, un chaval jovencillo, eh. Demor, un chaval jovencillo, eh. Demor. Chao. Con los chavales en el parque, Demor. Chavales, tengo una pregunta, una consulta. Yo veo este grupo de chavales y no sé si tienen 14 años o 25. O sea, voy un poco desubicado en este flow. Yo no me sitúo ya, chavales, con la edad de la gente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Se eliminó, eh. Me pregunto cómo estás, si tienes ganas de vernos. Si aún no me olvidas o me echas de menos. Me pregunto tantas cosas, aunque no hablemos. ¿Por qué discutimos y volvemos a lo mismo? Mejor estar así, baby. Le tira bien, le tira bien. Me gusta el videoclip. También sí que puede ser el mejor videoclip que hemos reaccionado hasta la fecha, eh. El videoclip, afirmo, afirmo, es el mejor que hemos reaccionado de toda la noche. Se lleva premio a mejor videoclip de la noche, eh. Se lleva a mejor videoclip de la noche. Notificación. Demor, me he quedado con ganas del plot twist que ha pasado con la chavala. Pónmelo abajo en los comentarios. Muy buena, tipo, que ha pillado el final. Ojo, Demor, tíos. Muy bien, Demor, eh. El mejor videoclip se lo lleva sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas, chat. O sea, sin lugar a dudas. Vale, vamos con el siguiente. Tiago NK con No Hay Escusa. Tiago NK con No Hay Escusa. Próximo, próximo top mundial. Podría ser Tiago NK, eh. No hay videoclip. Desde que era chico quería cumplir este sueño. Llenar un estadio y de mi camino ser mi propio dueño. A base de esfuerzo, constancia y poniendo el empeño, la vida me enseño. Y ahora vuelo, tocando las estrellas lejos el suelo. Ahora la cuenta banco llena ceros, sin mentirle a mi alma y sin peros. Llego, No Hay Escusa. La meta y mi destino son mi musa. Viajando de Argentina llego a Usa. Me apunte a los bolos y se chusa. No Hay Escusa. Me gusta mucho el No Hay Escusa. Trabajando, es mi meta. Pero tengo que decir, no me mola, chavales, que un chaval que tiene en plan 35 subs, Tiago, y tendrás 15 años, te metas un flexeo de mi cuenta de banco llena de ceros, crack. Cuando se escribe, escribir cosas reales, chavales. Ese es mi consejo. No flexéis de algo que encima no tenéis. ¿Me explico? Escribirte cosas reales porque será mejor todavía. Será mejor todavía. Aquí veo cosas. Reot con la gran ciudad. Vamos a ver. Vamos a ver los chicos de Reot. No, chicos de Reot. Da Capo. Ay, que no se ve. Ay, que no se ve. Este es Buenos Aires. Este está al lado del obelisco. 100% este McDonald's suena a McDonald's que está al lado del obelisco. Y, gente, estamos en Japón. Qué grande Reot. Qué grande Reot. Qué grupazo Reot, chavales. Qué grandes sois, capos. Qué grupazo Reot. Cómo le tiran, tío. Hostia. Hostia, qué buenos, tío. Poder volar esa noche en la gran ciudad. Videoclip mejor tema, eh. Mejor videoclip mejor tema, chavales. Nos miramos en el bar. Está muy, muy guapo, tío. Le pegan durísimo el videoclip. Está tremendo. Reots. Capos. O sea, estaré tión de todo lo que hagáis. Qué buenos, tío. Poder volar esa noche en la gran ciudad. Este videoclip me parece... O sea, este videoclip es mejor que algunos videoclips que hemos reaccionado de artistas profesionales que tienen millones de visitas, eh. O sea, ese es un facto. Este videoclip es mejor que algunos videoclips que hemos reaccionado de artistas profesionales que tienen millones de visitas, tíos. Es un facto, chavales. Y la chica actúa súper bien, eh. Un shout-out también para la actriz. No sé quién... ¿No tienen créditos? Ah, chavales, hay que poner créditos, eh. ¿Qué está siendo lo de Reot, Chad? ¿Qué ha sido lo de Reot? ¿Qué ha sido lo de Reot? Actriz y bailarina, aquí está. ¡Charo! Tremenda también, chavales. Nada, una locura, eh. Una locura, Reot. Los mejores de la noche, eh. Con respeto a los demás artistas. Muy, muy buenos, Reot, tíos. Muy, muy buenos, sí, señores. Muy, muy buenos, eh. Enhorabuena, tíos. Enhorabuena, Reot, chavales. Enhorabuena. Enhorabuena, Reot, chavales. Enhorabuena, tíos. Enhorabuena. Sí, señor, hasta aquí la reacción. Si te ha gustado, déjate un tremendo like y suscríbete para apoyar el canal. You know, yo soy Lavadoma, el valenciano. Nos vemos en el próximo vídeo. Que veáis la vida común, sigue lo más bonito que tenemos. Les quiero, sean buenos, sean buenas y no hagan nada que yo no haría. Chau.